La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Choco mi sosten a rayas Y mi pelo a medio acer Pensé, tú todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, 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 oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, 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 oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, 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 oh Nos vemos en tus llamando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, 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 oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Qué boca más redondita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Me bailé y me enamoré Me enamoré, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie Eh 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 pa' mí o pa' más nadie Eh eh pa' mí o pa' más nadie Eh 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 pa' mí o pa' más nadie Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, no asegure lo que tú nunca viste Y posiblemente te confundiste Si no estás claro de lo que en verdad oíste No hay motivo de tu desquite Pero no pasa nada No, no, no No hay evidencia de lo que me han acusado No pasa nada No, no, no Si fue tu decisión pues vete ya Pero... Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, ahora si te acuerdas Perdona si otro nombre mencioné Pero no tengo culpa de lo que tus ojos ven Los celos poco a poco se fueron apoderando Te dejaste llevar por lo que estaban comentando Que me vieron con otro agarre que estaba suelta Pero yo no me acuerdo de eso porque estaba envuelta La foto que en tu Insta te salió Es un DVD Eso ya pasó No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo Hazle caso a tus amigos y quedas loco No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo No era yo Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso y no Nati Natasha, baby Nati na, Nati na Yeah, 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 yeah Whoa, oh, oh, oh Y si tú no te acuerdas, yo tampoco Yeah, 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 yeah Ja, 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 ja Vina Records, baby Camino Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah, yeah, yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Yeah, yeah, yeah Pa' un like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la cuja de tu Mi muñeca, putú, tú Yo te quiero pa' mene Si me dices que sé Me muero y me desmuero solo por ser Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' lao mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, yeah Tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah, yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú Yeah, yeah No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' lao mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo